El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEP, ha recibido 124 juicios de inconformidad para impugnar las elecciones federales, incluyendo la presidencial. De acuerdo con los estrados electrónicos del órgano jurisdiccional, 123 de los juicios fueron presentados por el Partido Encuentro Social, PES, lo anterior como parte de su estrategia para conservar su registro. El otro juicio fue presentado por Marcela Dávalos, presidenta del Partido Nacional Democracia Ciudadana, quien impugnó el acta de la sesión ordinaria emitida por el Consejo General del INE, donde se tiene el cómputo de la votación emitida para presidente de la República. Del total de recursos interpuestos por el PES, en 119 controvierte la elección presidencial, en 2 la elección de diputaciones y don las senadurías. Encuentro Social decidió impugnar desde el acta de la sesión ordinaria del INE, respecto del cómputo de la votación emitida para presidente de la República donde se tienen los porcentajes que le corresponden a cada partido político nacional, hasta los resultados consignados en las actas de los cómputos distritales. ¡Gracias!